¡Suscríbete al canal! Hoy en día, de los que piensan que la pintura todavía vive, que el ojo tiene algo que enseñarle al pensamiento, que el acto de ver, de ver detenidamente, de contemplar, es absolutamente valioso y es un acto de contemplación y de reflexión que alimenta al pensamiento y que da conocimiento. De eso estoy absolutamente convencido y creo que el proceso de la pintura y el oficio de la pintura nos permite llegar a esta clase de sabiduría. Totalmente distinto al mirar, que es nada más pasar los ojos encima de algo, como una franela que pasa sobre una superficie. No, el mirar es otra cosa, el mirar es una cosa que cava hacia adentro y que descubre lo que está debajo de la franela. O sea, el término griego era aleteia, la verdad. La verdad es la que está debajo, detrás de la superficie. El ver, como del que yo hablo, el ver del pintor es precisamente ese, un ver que va abajo. Yo comencé como pintor abstracto. En ese tiempo, la abstracción, especialmente la abstracción catalana de corte de pintura de tapies, era una moda o era uno de los caminos más amplios por los que seguir. Y a mí me encantó, yo me metí por ese lado y ahí aprendí a componer, aprendí la composición, aprendí a organizar, a sentir y a vibrar, a acariciar y activar la superficie. Lo que es la superficie del cuadro, que es todavía algo que yo uso. Recientemente participé en una exhibición conmemorativa de, creo que ahora es el cumpleaños de tapies. Y fue interesante hacer algo de lo que hago hoy en día, que se podría llamar figurativo, realista o algo que ve hacia afuera. Y que sin embargo está armado a partir de las composiciones que aprendí con tapies. Por casi 10 años pinté de esta manera abstracto, después me volví más expresionista, hasta pasar a un estilo que no sé cómo llamarlo, porque es el que yo hago y es el que me rehusaría a encasillar. Pero posiblemente a como están la historia del arte y las modas del arte cambiando hoy en día, ese movimiento, esa velocidad es totalmente ajena a la velocidad del proceso de producción del artista y del pintor. El pintor pinta con la decantación y la destilación que el ver y el oficio le dan. Y eso es totalmente distinto, es un proceso muchísimo más lento que el movimiento tecnológico o de la moda, o casi videoclipesco, de la sociedad actual. Entonces es difícil saber ya hoy en día dónde la obra queda con relación al contexto histórico, porque no es histórico, es el contexto momentáneo. El arte en México tiene varias etapas. La revolución y el momento post-revolucionario tiene un éxito contundente. Es un éxito de una transformación social y de un nacionalismo. Que para los 40 o 50 el nacionalismo se osifica, se establece de una forma que es el poder, el poder principal. Entonces para los 60 el arte está buscando otra cosa, está buscando una salida fuera de esta posición oficial. Una posición oficial que el Partido Revolucionario Institucional recién nombrado utiliza la ideología nacionalista que los muralistas que los muralistas reconcibieron y plasmaron para sostenerse. Entonces llega una generación en los 60 y 70 que dice yo no quiero. Esta es la llamamos ahora la generación de ruptura. Yo fui amigo y conocí a Fernando García Ponce, amigo también de Cuevas y de Felgueres. Entonces ellos son los que hicieron esta transformación, los que dijeron basta, los que permitieron que el arte mexicano se conectara con un modernismo de la pintura abstracta, post-ideológica, porque es muy chistoso en el éxito de la pintura mexicana muralista nacionalista. No es un éxito nacional, es un éxito que abarca a todos los países. O sea, hay émulos de ellos en Brasil con Portrinari y en Estados Unidos con Ben Shan y una cantidad de muralistas que se dieron en Estados Unidos. La pintura americana del expresionismo abstracto, donde saltan ellos a la presencia internacional de su obra, de su arte, se da como reacción en sí, en sí, el muralismo mexicano. O sea, es lo que ellos están dejando atrás, es una idea de un nacionalismo socializante, que Ben Shan fue uno de los representantes. y el mismo Pollock había sido alumno de Siqueiros y reacciona contra eso y el nuevo expresionismo abstracto en sí es una reacción contra el muralismo mexicano. En México se da una acción parecida con la ruptura y de ahí se viene un desarrollo del arte en México que es absolutamente variado. Hasta en nuestros días que ya es, bueno, se desperdiga, se desparrama por todos lados, pero pues sí es el arte de hoy en día. Es un arte que no tiene ninguna vertiente, ningún canal específico, aunque haya un cierto estilo internacional. Desde 1990 he estado trabajando el tema del Vanitas. El Vanitas fue un género de la pintura de los objetos de los bodegones que se practicó en España y la Holanda, que refiere a la vanidad del mundo, la hoguera de las vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La hoguera de las vanidades fue la que el padre Sabonarola armó en la plaza de Florencia para que todos los ricos fueran y echaran sus vanidades, sus piezas más preciadas. El bruto de Botticelli fue hecho ahí unos cuadros, ya sabe, cuáles habrá echado a la hoguera de las vanidades. Mi actitud ante el Vanitas no es así y no es religioso, más bien es decir, sí, todo es vanidad y sí, el tiempo se acaba. Y estamos aquí frente a la muerte y estamos aquí frente al paso del tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovecharlo, por lo tanto, hay que vivirlo, por lo tanto, hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que sentir a la vida profundamente. Desde el 90 para acá he estado haciendo eso. Objetos, objetos armados de formas, pues, novedosas, creo yo, utilizando mucho la presencia de la sombra en el cuadro, construyendo composiciones cuasi abstractas, vistas desde arriba sobre una superficie desordenada. Y sigo haciendo eso, sigo constantemente regresando a esta vena y a este tema. Aparte de eso, desde el 92 empecé otra cosa paralela que se llama el diluvio. El diluvio es un tema que trata sobre la memoria o sobre la pérdida de la memoria. En el 96 mi exhibición en Villas Artes se llamó el teatro de la memoria. El diluvio, en cambio, es la pérdida de esta memoria, el agua que llega y borra todo, ¿no? Pictóricamente son imágenes de desnudos, de figura humana, de paisajes donde hay una realidad en frente a un paisaje que está funcionando detrás, cuya naturaleza es totalmente irreal. Estos diluvios que están tratando con los temas del olvido, con los temas del diluvio de lo que nos ahoga, el ahogo personal de cada uno en nuestra vida, el diluvio de información y de imágenes que tenemos en esta sociedad, la cantidad de diluvios que nos llegan y que no podemos controlar, porque ese es el punto clave, ¿no? El diluvio es aquello donde algo, cualquier cosa que se vuelve diluvio llega a un punto donde está fuera de control. Este fuera de control de la memoria, de la vida, de lo que sea, es un punto que se me hace clave, ¿no? Y ahí es donde el arte también se conjuga, ¿no? Entre el control y el descontrol, ¿no? Entre el que sabes lo que haces y el que sucede o sale otra cosa totalmente distinta a la que creías que ibas a hacer, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? De ahogarse y por lo tanto encontrarse, de perderse para encontrarse, de que algo regrese a partir de lo que ya perdiste, ¿no? Esto es, yo creo, una parte central de mis diluvios, ¿no? Bueno, la crítica del arte es algo que siempre le preguntan a los artistas y que la verdad no sabe uno qué es, no sabe uno dónde está. Hay muy poca crítica del arte, no sé si en algún lugar haya. Lo que uno hace, lo que cada generación hace, es encontrarse a sus portavoces, a sus amigos, o sea, a la gente que no critica precisamente, porque tú no haces nada con el que te critica, tú haces algo con el que le gusta y el que va contigo, con tu camarada, con el compañero que te acompaña, ¿no? O sea, con ese es con el que haces algo. Entonces, la crítica de arte que funciona no es la que te critica, sino la que te trata de entender. Y la única manera de entender es con amor. Una crítica ácida, una crítica sarcástica, una crítica distante, no puede entender nada, ¿no? Entonces, yo tengo mis críticos, yo tengo a la gente que me ha acompañado, yo tengo a la gente que ha visto mi obra y que me quiere, que la asimila y me asimila, y que entonces va conmigo. Y por lo tanto, cada generación, cada artista, tiene su crítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!